No sé qué se creen estos cabrones Que son dueños del mundo por pegar par de canciones No habrán mansiones, no se hagan ilusiones La moda es la moda y por eso solo serás ocasiones Ocaso, vacaciones, fracasos, frustraciones Ya no suenas, no come, que mi Dios te perdone Porque si es por mí te arrojaría a los leones Por maldito mamacuevo para reírme cuando llores Tus versos son estupideces carismáticas Para niñas fanáticas que no saben de la vida Además tu aspecto parece el de una cheerleader Con panas como los tuyos, ¿quién carajo no es un líder? Si son puros fritos, puros loquitos maricos Con línfulas de estrellas, siendo payasos de circo Cualquiera en estos tiempos, compas, saco un disco Pero no cualquiera, se vuelve leyenda y hace hipos El ritmo a mí no me interesa, idiota En cualquier pista que me ponga yo descargo la nota Y no es que canto solamente de putas y de botas Es que ahora tengo lo que quiero y realmente no me importa Porque en los tiempos pasados cuando yo no tenía torta Nadie me dijo, ven te ayudo, te encontraste esa ropa Todo aquel que me critique me puede mamar la bola Me ven y se quedan blancos, soy como el ánima sola Rapping for the neighborhood like Biggie Por más que lo niegues a mí tus putas me siguen Pero en mí nunca nada consiguen Porque mi nivel mental no va para las meritas que se exhiben Ando siempre con mis proyectiles, dile Solo necesito dos manos y tú de miles Tomo posición de gunslinger De preciso y triste, salió el chispazo y ni siquiera viste La muerte llega cuando menos lo esperas Por eso dile a tu mamá que la quieres cuando puedas No sabes si al salir de tu casa estoy parado afuera Y te doy tres en la cara y se acaba tu carrera No subestimen que si te mueres me cojo a tu jeva Llego temprano a tu casa, tomo el café de tu abuela Hablo un rato con tu papá y llego a tu hijo en la escuela Y a nadie le hace falta porque no daba ni pa' la cena Y con dinero puedo comprar casi todo Menos la lealtad que con acciones corroboro La sinceridad de aquellos que me hacen el coro Que nunca me dan palabras pero siempre están en todo ¿Y quién va a cargar mi urna el día en que narte me halle? ¿Será la familia de mi sangre o la de las calles? En nadie confío, eh ahí el detalle Y tengo el pulso frío, serio cara coño de madre Pa' la baby tengo listo el bíbero Si tienes flow exíbelo Si no dejas que el guíbaro aparezca con el lápiz Como una nueve milímetros Y acabe la carrera entera de estos falsos hijos No miro esos símbolos y me doy cuenta que sus ídolos Están manipulándolos, están como unos ventrilos Cuos son miseros, repite estos escritos sin el tíntero Voceros no sinceros, son seres carentes de impetu Dímelo tú, yo soy la luz, fuente eterna de juventud Diez perlas pa' todos mis crew, nos apoderamos del club Yo tengo claro quién soy yo, dime, ¿sabes quién eres tú? Un niño que un día me escuchó y quiso ser como yo Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.